La señora Glenne Moreta relató a Peravia Noticias la situación que vive, ya que sus desagües están tapados, situación que le ha generado muchos problemas. Dice que ha estado a la espera de que el camión subcionador de Napa se dirija a ese sector para que se pueda solucionar este inconveniente. No puedo lavar, no puedo echarle agua al patio porque sube para arriba. Cuando llovió duro, en estos días, el agua me subió para el baño. Toda esa agua de la cloaca. Incluso a mí me dio hasta el virus, porque yo tuve que gastar un galón de cloro. Toda esa agua subió por el baño y llegó hasta la sala. Entonces no puedo hacer nada. Mira cómo yo tengo eso ahí descubierto, la suerte es que le tengo cosas ahí y luz prendida para que no venga nadie a caerse. Pero salen cucarachas, estamos comidas de mosquitos, muchos mosquitos. ¡Gracias!